Es el segundo día después que ocurrió lo del asalto y pasó como pasa con todas las cosas que uno denuncia, con todas las denuncias que uno hace y toma repercusión en este país por las cosas que suceden. Me quitaron el box, me quitaron todos los comentarios, me quitaron la publicación completa, la tumbaron completamente de las redes, de todos los grupos donde yo las tenía, las quitaron completas. ¿Me entiendes? No sé por qué la quitaron. No sé por qué la quitaron, porque lo que hizo fue evitar hacer las cosas para que otras personas vuelvan a caer en lo mismo que yo. ¿Me entiendes? Porque ya se han comunicado personas conmigo que le han pasado lo mismo. Muchachos de Oriente que le dieron cuatro puñaladas a uno ahí, que fueron en un carro y le quitaron todo el dinero. Se comunicó conmigo las personas de Santi Espíritu que también vinieron a una supuesta MIPIME en ese mismo lugar y lo asaltaron y le quitaron todo el dinero y le quitaron todas las cosas. ¿Me entiendes? Entonces no entiendo. No entiendo por qué quitan la publicación, no entiendo por qué lo hacen, no entiendo por qué la falta de información para que no le pueda pasar eso a la gente. Yo reaccioné bien. Yo gracias a Dios no pasó nada grave conmigo ni con las personas que iban conmigo. Nosotros reaccionamos muy bien gracias a tantos años de entrenamiento, a mis profesores, a todos. Se reaccionó de la forma que era, ¿entiendes? Y pudimos detener a uno de ellos. Con la gente de Santi Espíritu se detuvo al que lo llamaban, al que tenía el teléfono, con el que se comunicaba. ¿Por qué volvió a pasar en el mismo lugar? ¿Por qué cogieron una gente de Oriente ahí en un carro también y le dieron cuatro puñaladas a uno? ¿Por qué volvió a pasar? ¿Por qué tiene que volverla a pasar? ¿Por qué la falta de información? Cuando saben que hay una banda que son todos de Guanabacoa, de La Jata. Son todos del barrio de La Jata. Son todos los jovencitos. El que yo cogí es uno de los mayores que tiene 30 años. La mayoría son de 20 y pico de años. ¿Me entiendes? ¿Por qué tiene que volver a pasar lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué tumban la publicación? ¿Por qué se hizo viral? ¿Por qué todo el mundo empezó a comentar? ¿Por qué todo el mundo empezó a compartir? ¿Por qué? ¿Por qué tumban la conversación? Yo no creo que por qué. Señores, si tuviéramos la información de ese tipo de personas, de todo lo que está sucediendo en ese mismo lugar, no estuviera pasando todo lo que está pasando. Entonces, lo estoy convirtiendo para mis compañeros que manejan igual que yo, para todas las personas en este país, que vayan a ese lugar. ¿Me entiendes? Que vayan a ese lugar. Hay violencia. Hay violencia en nuestro país. No podemos negarlo, no podemos ocultarlo. Hay violencia. Están matando a la gente, están asaltando a la gente. ¿Me entiendes? A mí me salió bien. A las amistades que andaban conmigo nos salió bien. ¿Me entiendes? Que salga roto parte de cosas del carro, no importa. Es material. Pero nosotros estamos vivos. Nosotros estamos vivos. Estamos vivos por nuestro actual, por la forma en la que reaccionamos. Todos rápidos, concisos, contra toda esa gente. ¿Me entiendes? Ellos no se lo esperaron. Ellos no se lo esperaron porque con la gente que tuvieron antes, ¿me entiendes? Se dieron, no se fajaron, no reaccionaron. ¿Me entiendes? Yo no. Yo preferí matarme junto con todo ello en el carro, chocar con todo lo que tenía que chocar. ¿Me entiendes? Pero no iba a dejar que me mataran a mí solo. ¿Me entiendes? Entonces, yo lo que quiero es saber qué va a pasar con ese detenido que está ahí. Con ese detenido que está ahí. Yo espero que hagan bien su trabajo y todas las cosas. Porque hasta ahora me habían hecho un trabajo perfecto. Pero no entiendo por qué tumbaron mi publicación. No entiendo. La huevo ya voy a poner. La huevo ya voy a poner todas las veces que la tengo que poner. Si quieren me tumban el Facebook, lo que quieran hacer. Vuelvo a hacer un Facebook nuevo. No me importa lo que vaya a pasar. Lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Porque era mi vida la que tuvo un juego. Fue mi vida la que tuvo un juego. ¿Me entiendes? Fue a mí donde me cortaron en las manos. Fui a yo quien me fajé contra esa gente, yo y mis amistades. ¿Me entiendes? No. La huevo ya voy a poner todas las veces que la tengo que poner. La voy a compartir todas las veces. Me tumban el Facebook, voy a hacer otro. Pueden agregarme el Facebook, pueden poner de mí lo que quieran. Al final, mi familia, mis amistades saben quién soy yo. Y mis valores. A mí no me importa. ¿Me entiendes? Voy a volver a poner la publicación. Y no me importa. Y voy a quedar claro. No es presunto. No es presunto asaltante o presunto delincuente. No. Yo lo cogí asaltándonos a nosotros. No es presunto. Es un delincuente. Es un delincuente. Que puedan ser capaz de cualquier cosa por obtener algo de dinero. Porque no quieren trabajar, no quieren luchar como la lucha todo el mundo aquí. ¿Me entiendes? No es, no es un presunto. Es un delincuente. Es un delincuente. Y vive en el barrio de La Jata, Guanabacoa. Todos.